Me acuerdo viendo la noticia alrededor de las 3 de la tarde, mataron a un empresario en la ciudad de San Francisco de Macorís. Entonces, en el día de hoy vemos como uno de los acusados, a quien se le acusa realmente, fue a entregarse, a ponerse a disposición de las autoridades. Así que hablamos de Anthony Gabriel Collado en el caso de la persona a quien se está acusando. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Anthony, pero realmente a este señor lo estaba buscando la policía. Y es importante ver por lo menos cuál es la versión, cuál es la versión de él en relación a la muerte del señor Bernardo Adames, de 56 años de edad, quien era propietario del negocio Refri Electric del Jaya, ubicado en la calle José Reyes, casi a esquina Libertad. Un negocio muy reconocido, Refri Electric del Jaya. Así que vamos a ver a este señor que se le acusa. A mí, yo no sé, yo no tengo que decir nada. Yo lo que sé es que la policía de que ella andaba buscándome, y yo hoy vine, presenta, dale la cara. ¿Qué tú pides, Julio? ¿Eh? ¿Qué tú pides? Que se investigue, que se investigue, porque yo de eso no sé. ¿De qué caso, hermano? ¿Dónde tú estás? En mi casa, en mi casa. ¿De qué caso me te acusan a ti? No sé, ahí, no sé, no sé nada. ¿Hace días de eso? Sí, de comerciante. Bueno, ahí ven ustedes, fue muy responsable entonces él ahí, al ir, si sabía que la policía lo estaba buscando. No dio declaraciones comprometedoras, porque según él, no tiene absolutamente nada que ver con la muerte del señor Bernardo. A mí me parece que este tipo de situaciones, que no es la primera vez que se dan en San Francisco de Macorís y en otros municipios. El hecho de que ultimen a los propietarios dentro del negocio, ahí estamos viendo al señor Bernardo. Nosotros, siempre por la envergadura de los casos, normalmente el autor intelectual, el autor material, cae. Es un hombre que, según he visto, era un hombre de familia, era un hombre bueno, era una persona trabajadora, es desgarrador, que maten a las personas así, por lo que simboliza a nivel del recuerdo y del trastorno con los que la familia va a tener que bregar en ese sentido. Así que vamos a esperar las investigaciones por parte de las autoridades, porque, porque, este tipo de casos, repito, siempre se investigan y siempre normalmente el resultado da con el autor material y el autor intelectual del hecho, si existen ambas figuras. Así que es muy penoso seguir en este tipo de situaciones, como la delincuencia, como a través de las resiñas que son quizás viejas. Hay personas que te quieren hacer un mal, es tan difícil nosotros incluso pensar que uno puede estar en su puesto de trabajo, trabajando arduamente y que hay una persona maquiavélica con intenciones de quitarle la vida. Eso es algo que es tenebroso, uno pensar y uno ponerse en un contexto de claritud de que puede pasar, pero ha pasado, ha pasado y va a seguir pasando. Es algo que es incluso hasta poco difícil de prevenir porque son hechos que se dan entre dos personas particulares. No estamos hablando de que hay que involucrar necesariamente al Estado porque es incontrolable. Estamos hablando de un negocio que tiene las puertas abiertas. Aquí no hay policías que estén disponibles en los negocios ni en la ciudad para andar monitoreando y de ser así estaríamos hablando de una mentira a nivel de que pueda pasar. Porque no se cuentan con los recursos a nivel de cantidad, a nivel de herramientas, etcétera. Pero miren que uno en la vida tiene que cuidarse, saber lo que hace, con quién lo hace, saber el entorno. A veces uno quiere insistir en buscar problemas o en involucrarse en cosas extrañas. No estoy diciendo que es este caso, pero hay que tratar de trabajar y dejar pasar cosas. Dejar pasar cosas porque no es bueno tener reciñas, reciñas así personales con nadie. No es bueno. No es bueno. Así que vamos a esperar que va a salir a relucir producto de las investigaciones que va a realizar la policía. Dios mío, caramba, qué pena. Pasa su alma.